Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida porque hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida porque hoy será, 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 será mi primer día y más a toda costa y el resto de mi vida porque hoy será, 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 será. Playa o montaña, fiesta o relax. Andalucía es sinónimo de buen tiempo y vacaciones para todos los gustos. Aquí puedes disfrutar de un verano en familia, en pareja y, ¿por qué no?, también en solitario. Así que abrochaos bien los cinturones porque hoy vamos a divertirnos como nunca en Nerja, Matalascañas, Campo de Gibraltar y Arenas del Rey. A ver si adivináis nuestra primera parada. Os voy a dar una pista. Se trata del lugar de vacaciones de una conocida pandilla formada por Javi, Tito, Bea, Pancho y Piraña. Seguro que muchos sabéis de lo que estoy hablando. Pues claro que sí, de verano azul. ¿Y qué sería de verano azul sin Nerja? Pues hasta ahí hemos mandado a Javi Nemo nuestro chanquete particular que está dispuesto a pasar unas vacaciones entre amigos a toda costa. Honor a los protagonistas de verano azul que estaban silbando la cabecera y iban con la bici por ahí. Sí, yo llevo un momento y ya estoy sin aire. Estamos en Nerja y hoy vamos a disfrutar con la gente de aquí. She's moving like a rockstar, moving as a pornstar, dale go, you don't stop, ya no te pares, dale man. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Un sitio por aquí para comer. Por aquí hoy, hoy. Por aquí está todo lleno. Está todo lleno. Estoy viendo que ahí detrás tenía un bocadillo. Pues este bocadillo es para las dos. ¿Cómo? Que lo vamos a tener para las dos, para comer. A ver, ¿me deja cogerlo? Sí, sí, claro, a la misma. Toma, toma. ¡Pero mi boca, amigo! Toma para ti. Señora, ¿cuánto ha metido usted aquí? Dos, 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 dos. Los bocadillos autóctonos. De Nerja. De Nerja, propios de piraña, el de verano azul. De verano azul. Esto es como cuando en el colegio decían, ponía el dedo para acá, un bocadito y ponía el dedo. Hay algo peor que he dosificado un bocado de un bocadillo, hasta ahí, ¿no? Sí. No tiene agua, no tiene agua. Está bueno, ¿viste? Está bueno ahí. Ya no puedo decir más. Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Ahí viene Pancho. Ahí viene Pancho con la bici. Ahí viene Pancho. Este banco es propiedad nuestra. Este banco es propiedad nuestra. Es cierto que la propia piedra de mármol ya tiene la ondulación de su... Sí, del fiel. Sí, del fiel. Este hombre es el descubridor de qué es. ¡Venga, por favor! ¿El descubridor de qué es? De la Escuela de Enerja. ¿Usted descubrió la Escuela de Enerja? Y se lo contamos al maestro y cuatro días después vinieron con nosotros. Usted es el Indiana John, entonces, de aquí, de la costa del Cho. De la cueva, de la cueva. ¡Hasta luego, familia! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¿Qué? ¿Soy un grupo de música? Sí, somos un grupo de música aquí de Enerja. Estamos echando una tarde de lujo. ¿Qué estilo de música hacéis vosotros? Pues hacemos ska y reggae. Hacemos una música muy fresquita. Yo es que ya me pierdo. A mí me sacan del requetón y me pierdo. ¿Qué os parece si nos vemos dentro de un ratito en el Balcón de Europa? Eso está hecho. Pues luego nos vemos ahí arriba. Estamos en un rato viendo. Y os escuchamos en directo, ¿vale? ¡Venga! ¡Pum, pum, pum! ¡A toda costa! ¡Pum, pum, pum! ¡A toda costa! ¡Pum, pum, pum! ¡A toda costa! Hola, ¿le puedo hacer una preguntita, Nergeño? De aquí viviendo en esa casa. ¿En qué casa? En la casa aquella. Pero no me diga que usted vive con una casa que abre la ventana por la mañana y te encuentras esto. Sí, ahí he vivido de deschita siempre, toda la vida de Dios. ¿Usted es capaz de abrirnos su casa? ¡Claro! Aquí hay para todo el que venga. Mira, esta es mi casa. ¿Pero esto qué? ¿Una cueva? Una cueva, casa. ¿A 10 metros? De la playa. ¿Cuando sube la marea no? No sube. La marea sube solamente de donde está esta escalera. ¿Esto qué es? Esto es la cocinita con mi fuego de antiguamente y es una chimenea que sube arriba. Eso es piedra. Eso es una cueva desde siempre. ¿Aquí qué se pone? Pues ahí los dinerillos. ¡Ah! Aquí tenías hasta la cama. Ahí, para echar la fiesta. Pruébala. A ver si te gusta. ¡Ay! No se está mal aquí, ¿eh? No, ahí se está bien. ¿El conejito este que es tuyo, Mari? El conejito sí es para entretenerme. ¡Madre mía! Esto parece el frigorífico de un piso estudiante. ¿Eh? No me digas que también toca la guitarra, Mari. Bueno, hago un poquito de lo que puedo. Pero esta mujer vive como le da la realísima gana. De la cueva de la Mari no nos moverán. De la cueva de la Mari no nos moverán. No, 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 no. De la cueva de la Mari no nos moverán. No, 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 no. ¡Vale! ¡Ay, qué fresquita es el agua de Matabascaña! ¿Mi tapón? ¿Mi tapón? ¿Mi tapón? ¿Mi tapón? ¿Qué? No lo veo, vamos. Que no lo encuentre, que no lo veo, que no lo ve. ¿Qué pasa, chiquilla? ¿Cómo es el tapón? ¿El tapón, eh? Yo qué sé, redondo, de corcho, así marroncito. Aquel es el tapón, ¿no? ¡Ay, sí, aquello es un tapón! Ahí lo tiene, ahí lo tiene. A ver si va a ser el tapón. ¡Vaya estilazo, vaya clase y vaya glamour para venir a la playa! Yo vengo así a la playa, voy al mercado, voy a llevar a mis hijos al colegio. Yo no voy a cambiar como un semáforo. A mí me parió mi madre en Almonte, no es que me parió así, siendo un poco distinta. Seré frasqui hasta el día en que me muera. ¿Frasqui de dónde viene? Pueden decir, pa' aquí, me pueden decir no, pero mi madre me puso frasqui, por mi abuela. ¿Sueles pasar tus vacaciones aquí en Matalascañas? Yo suelo pasar mis vacaciones hace 39 veranos aquí en esta parte. A mí me gusta Matalascañas y aquí llevo muchísimos años, durante tres meses. ¡Qué pedazo de vacaciones, frasqui! Sí. ¡Oh, qué suerte! Esto es una suerte. Tú vienes con ese castán maravilloso, con unas transparencias y unos encajes también que son ideales, esta Pamela. Te puedo decir que siempre vengo así o más, que mis valores no son solamente tener un rostro bonito, porque yo sé que lo tengo. ¿Y tú cómo me ves para venir a la playa? Yo a ti guapísima, me encanta. Ese look que tú traes me encanta, con tus labios pintados, tiene unas piernas preciosas. ¡Ole, mi frasqui! Entonces, pues te veo en un look perfecto. Yo te voy así, y así seguiré. ¡Nunca cambiaré! Si me ocurre a mí, con eso de cambiar, y si nos inventamos un cámbiame a toda costa, y le damos tu toque... ¡Muy buena! Bueno, estamos realizando el siguiente reto frasqui, en frasquizando a los bañistas de Matalascañas. A ella se le puede poner un sombrero con un flore. Y vamos a quitar la jaula. Y además tiene unos ojos celestes preciosos, ¿no son celestes preciosos? No, no. Ah, pues será que este es el reflejo de... De Matalascañas. Le vamos a poner un pañuelo. Hombre, pues ya empieza a cambiar, ¿eh? Moda de Matalascañas. Esta señora está enfrasquizada con un bolito de sombrero. Tiro, ñu, 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 bien, muy festín. Cámbiame a toda costa. ¡Uy! ¡Qué guapa! Vamos a ponerle un collar. Ella tiene cuello, Paco, ya. ¡Uy, qué bien me veo, ¿no? Me gustaría hacer ella. ¡Qué guapa, amiga! Mira, pues mira, me va a ver todo matar las cañas. ¡Bam, bam, bam! ¡Qué ambientazo! Siempre venía a la playa con este ambientazo, esta guitarra. ¿Y este estilo? Pues claro, es que sí, es que venimos de Jerez de la Frontera. ¡Ay, qué arroba! ¡Ole, el arte que hay en Jerez! A la familia le podemos poner un toquecito más aquí. Le vamos a poner todavía más guapa. Guapísima, pero es que lo sé siempre, hija. Aparte, tiene un son precioso. Es lo que yo. ¡Ah, te muerta, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Fraki, no te pongas nerviosa! ¿Por qué me estoy poniendo nerviosa? ¡Fraki! ¡Fraki, que no veas cómo está aquí el amigo, Jerez! ¡Fraki, que te estás poniendo colorada, ¿eh? Me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una, porque todos me admiran y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pongo, si se atreverá. Llegué la noche y ya no era oscura, era de lentecuela. ¡Caramba, carambita, carambiuli! ¡Caramba, carambita, carambiuli! ¡Caramba, carambita, carambiuli! ¡Caramba, carambita, carambiuli! ¡Caramba, caramba, carambita, carambiuli! ¡Caramba, 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 caramba, carambita, carambiuli! ¡Caramba, caramba, carambita, carambiuli! ¡Caramba, caramba, carambita, carambiuli! Cuando escucho una melodía se me van los pies Por eso me he venido esta semana a un sitio con mucho ritmo Al campo de Gibraltar y lo voy a disfrutar a toda costa ¿Cómo se está la línea? Divinamente ¿Por qué hay que venir aquí? Porque tenemos 14 kilómetros de playas vírgenes Muy buena gente, muy buenos restaurantes, muy buenos sitios donde tapear ¡Oe, oe, oe! Los de la línea, los de la línea ¡Oe, oe, oe! Los de la línea, estamos aquí Y aquí hay que venir Yo estoy muy cansada ¿Por qué? Tú sabes, hace mucha calor Si embarazada ¿Dónde está? ¡No! ¡Hombre! De poco tiempo, ¿no? De cuatro meses ¿Usted qué cree que va a ser, niño o niña? Yo creo que... Míreme, que usted tiene ojos Puede ser un niño ¿Un niño? ¿No sabemos? Lo que venga, que venga bien, ¿verdad? Yo tengo nueve hijos, no he criado a peso, ¿eh? ¿Y cómo se cría aquí en la línea nueve niños? Pues antiguamente, medio medio, no como hoy de lujo, pero medio medio La playa va a ganar de comer ¿Y qué se trae a la playa? A la playa Aparte de bizcocho Concilla de patatas Pimentos fritos Yo creo que hacía un montón de cosas Tipa Madre mía, tipa Tipa, bizcocho, cerveza Pero chiquillo quiere de todo El marido que no lo puede dejar en casa También lo trae, ¿no? Si la línea es de bonita y de guay Y de rica como este bizcocho ¡Maravilla pura! ¿Estáis escuchando lo mismo que yo? ¿Cantando María de la O aquí? En plena playa de la línea de la Concepción No me lo puedo creer Voy a buscar, a ver quién es Maldito panel Que por su culpita había hecho a gitano Que fue mi querer Pero cuantísimo arte reunido En este trocito tan pequeño de arena Me voy a sentar Miriam Naomi Rocío Se llama Copla, por Dios Contadme, ¿qué hacéis aquí? Sí, que es que en la línea hay arte por todos lados Pues qué mejor que reunirnos, ¿no? Y echar un buen rato en la playa Aquí al fresquito del Levante Las buenas playas que tenemos Es un pueblo muy carismático Nosotros acogemos a toda la gente Miriam, ¿cómo os gusta venir a la playa? ¿En familia, en amigos? Cuéntame Pues con un poquito de todo Si no, nada más que hay que mirar aquí El ramillete que tengo un poquito por aquí Entre los chicos, los grandes Y si no, encontramos un vecino, un amigo Y me gusta cantar Pero después os voy a demostrar Que es que no hay manera No hay manera Nosotros enseñamos un poquito ¿Qué manera? Ahora después me va a ir a enseñar ¿Sabes que es una clasequita de canto? Dale tú fuerte Dale tú fuerte ¡Frega! ¡Va cogiendo escala! ¡Muy bien! ¡Uy, qué alegría! ¡Por favor! ¿Qué os parece si deleitamos a la gente? Con estas voces que ustedes tenéis ¡Vamos, Amelio! ¡Dame la porcaria! ¡Pone en mi cruz una flor de dolores! ¡Que Dios te lo para! ¡Vamos, Amelio! ¡A veces somos! ¡A veces no! ¡Un día soy yo! ¡Otro es amor! Y la razón, la razón Tiene la conozca Pero contigo siempre voy a matar Y todo el terror Y todo el amor Y todo el amor Y todo el amor Y todo el amor ¿Pero qué haces hasta ahora? ¿Tocando las campanas? Vale, no sabes la ilusión Que me hacía tocar las campanas Pues no tienes ningún arte Tocando las campanas, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Para eso toca esta ¿La he tocado todas? No, esta, esta, mira A ver Tocando las campanas en este pueblo Ha llegado a toda cosa Arena de Reyes ¡Hola! 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 Oye, mira quién es Oye, tú eres el que estabas Tocando las campanas ¿Has visto que arte y música has tenido? Madre mía ¿Dónde te has escapado tú? Imagino que vosotros sois aquí del pueblo Sí, bien De toda la vida Tú sabes el fresquito que es aquí por la noche Y el pantano que tenemos Y los ríos Ahí me han dicho De que aquí hay un caribe Que todavía no lo he encontrado Y que es como Hawái El Caribe Aguas turquesas Ahí, ahí, ahí ¿Os queréis venir conmigo al pantano? Venga Vámonos Todos vosotros aquí del coche Y recibimos un WhatsApp Diciendo Niña, que está lo de la tele Que está lo de a toda costa Es decir, ya habéis modernizado Aquí tenemos el grupo de las sirenitas Que somos los de la piscina Que conocemos el agua allí Está el grupo de la parroquia Niña, que mañana se casa La hija de la paquita Claro Entonces, no he entrado todo Por el grupo de WhatsApp En plan de que lo que pasa en el pueblo Entonces, todos los cotilleos Ya somos de inicio en el pueblo Hombre, aunque seamos pueblo Pero aquí estamos muy modernos también Si tuvieras que elegir Entre vivir, por ejemplo, en Madrid A este pueblo Sin duda alguna me quedo aquí Y más aquí Con lo que tenemos Y el Caribe que lo tenemos aquí al lado Yo me he traído una cosita Me he traído un poquito de atrezo Y de decoración Para hacer posible que sea Mejor, mira, por aquí David quiere darse un chapuzón A toda costa Por eso ha ido hasta el pantano de los Permejales En Arenas del Rey Para intentar practicar una actividad acuática Y mientras Rocío Nos va a demostrar Que el amor no tiene Ni edad, ni prisa Es verdad, compañera Que es imposible No enamorarse de Mataracaña Gracias a sus cuatro kilómetros De maravillosa arena Este enclave de Almonte Se ha convertido En el lugar perfecto Para pasar un día de playa ¿De dónde soy? Yo soy de San Juan del Narfarache Hija de San Juan del Narfarache Nacida en San Juan del Narfarache ¿De dónde eres? Que no me he enterado ¡De San Juan del Narfarache! ¡Por favor! Todas estas personas entonces son ¡De San Juan del Narfarache! ¿Y qué es lo que hacen aquí Todos estos sanjuaneros En la playa de Mataracaña? Bueno, un pedazo de chalé Que tenemos Que nos lo ha puesto el ayuntamiento De San Juan del Narfarache ¡Hala! ¿Y qué venís todos los años? Todos los años Yo llevo viniendo 28 años ¿Qué me estás contando? ¿Sabes lo que es levantarte En esa terraza Y ver Esa salida del zoo ahí Ojo Eso no está pagado con nada ¿Qué es lo más bonito De venir aquí a pasar Las vacaciones con los vecinos? La convivencia O sea, se hace amigos Conoce más a los vecinos Que ya los conoce Pero que aquí los conocen más ¿Y no cotilleáis? También cotilleáis ¡Uy! Cotilleo El cotilleo no veo como es ¿Y de aquí de las vacaciones Sale algún rollito? Sí, sí Aquí sale también Aquí sale A mí, a mí A mí me ha salido un ligue este año Se me está apuntando Sí, sí Ay, Belén, ¿te has ligado? Ligado, un refriado Pero ligado ¿Con quién has ligado, Belén? No te voy a decir quién Mi alma no vaya a ser Sí, porque estamos todavía En esa fase de la relación Que estamos todavía discretos, ¿no? No, si lo permite El caballero ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, que está aquí! ¿Está presente? Pues sí ¡Ay, que se está mirando! ¿Este señor no será, no? Pues sí ¡Uy! ¡Vente para acá! ¿Tú cómo te llamas? Juan ¡Ay, Juan! Ponte al lado Ponte al lado Aquí de, bueno, de... ¿Cómo lo llamamos a esto? ¿De tu romance de verano? Ahí va, ahí va ¡Ay, por favor! ¡Oh, Juan y Belén! ¿Cómo ha nacido este amor? Jugando al dominó ¡Ay, al dominó! ¡Al dominó siempre trae casas buenas! Es que el dominó Tiene ese puntito ¡Ahora donde estoy, 60! ¡Ay! No me deja ni me abandona ¿Y cuál es la estrategia Que tú tienes en mente? Hombre, la mirada ¿Tú le guiñas? ¿Tú le guiñas a Belén? No, yo lo voy a volver Con la manita Por... ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Para las próximas vacaciones Vamos a intentar coger la habitación juntos ¡Oh! ¡Hombre, claro! Lo que ha unido San Juan Que fragüe en Matalascañas ¡Oye, felicidades, pareja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, que se van a poner mi cantón! ¡Y que está aquí la tele! ¿Siempre hacéis ejercicios hasta ahora? Todos los días Vamos en este cuerpecito Nosotros todas las mañanas Bajamos a la playa Hacemos ejercicio Bailamos con Macarena En fin, hacemos un poquito de deporte Macarena es la encargada del chalet La encargada de poner estos cuerpos así de potentes Yo soy la gobernanta del chalet ¡Ay, la gobernanta! ¡Cómo me gusta ese concepto! Por favor, es lo que pone en gobernanta Pues gobernanta Hay que cuadrarse, ¿eh? Hay que cuadrarse ¿Cuándo ha llegado Macarena? Pero vamos, aquí estamos dos a una ¿Uno se lleva de aquí para casa, amigos, para toda la vida? Es que ya los tengo para toda la vida ¿Me enseñaréis el chalet? Digo yo Hombre, y una sardinita si hace falta, ¿no? ¡Uy, con lo que me gusta! Y una cervecita o lo que queráis ¿Oye, qué tal sardina? Hombre, tenemos una sardinita todos los días Se pescan por la mañana, vamos ¡Uy, qué buena! ¡Qué fresca! Fresquita, fresquita y a la plancha Mi niña bella Cosita loca Llegó el momento Se besa en tu boca Está iluminada Con esa dulzura ¡Oye! ¡Qué bien lo habéis colocado aquí, eh! ¡Oye! Le estás siempre a mi lado, hija Toma, cariño ¡Que le estás cerrando la sardina! Gracias, tesoro Un besito Venga, ahora mismo, vamos ¡Ay, un besito! Juan, te la estás ganando, eh! Todo, todo nos lo ganamos ¿Cómo se conoce la técnica de la conquista? El cortejo Toma, mi amor Gracias Ahí va ¿Cómo está esto? De bueno, de bueno va Y dedicada con amor, mejor todavía Con amor siempre todo sabe más rico ¡Claro que sí! ¡Ya! ¡Vamos a bañarnos en Matalacaña! ¡A todos los días! Para ser reporteros de A Toda Costa Hacen falta dos cosas Primero, hay que tener cara Y yo tengo cara Segundo, hay que ser muy inteligente Y yo tengo cara Así que hemos venido A la playa de la Caletilla de Nereja Para echarle cara al asunto Y divertirnos con su gente ¿De dónde sois vosotros? De Segovia Nosotros estamos buscando Al doble de Chanquete Y te queremos hacer el casting a ti primero Venga, venga Del barco de Chanquete Nos moverás Es el certamen de Mister Mister España Y mi hermano es Mister Segovia ¿Tu hermano es Mister Segovia? Ahí, ahí, ahí Venga usted Estos genes Me daría a mi abuelo No doy más explicaciones Vosotros visteis Sois muy jóvenes, ¿eh? La serie Verano Azul De hecho, justo ayer Hemos estado viendo el barco ¿El barco de quién? Chanquete ¿Tú te acuerdas cómo fue La escena de Chanquete a muerto? No No me acuerdo Chanquete ha muerto Chanquete ha muerto No, no me acuerdo Así ocurrió ¿Tú sabes hoy día eso cómo sería? Enviar audio Chanquete ha muerto, tío Lo siento Hello Hola Ah, son de España ¿Vosotros visteis la serie Verano Azul? ¿Quién era tu ídolo? Me identificaba más con los padres Más que con los padres ¿Con los padres? ¿Pero qué edad tiene usted? Porque por aquel entonces Eras un chaval Yo tengo 65 ¿Con 25 años ¿Tú te identificabas con los padres de Verano Azul? Me voy a identificar con el de Javi Que era un mierdecilla Hoy día ¿Con qué personaje de Verano Azul te sentirías más identificado? Ahora con 65 Con el Chanquete Claro Con Chanquete, claro ¡Energa a toda la costa! Hola Hola Me encanta cómo es usted Porque va paseando por la playa Enerja disfrutando Es mi playa Derrochando estilos Y es mi pueblo Yo he nacido aquí Esas gafas fashion Son patadetes, caballos ¿Son qué? Que están graduadas Pero que a mí me gustan Así de bonitas Aquí en Enerja No solo se rodó la serie de Verano Azul Sino que además también se inventó En los juegos De las preguntas De los quesitos de colores Primera pregunta Con Mari Por un quesito manchego ¿Cómo se llamaban las niñas de Verano Azul? Vea si me acuerdo Y la otra Tres Dos Uno Tiempo No me acuesto No me acuesto Vea y Besi Vamos a hacer una cosa Coge medio Va a acertar uno nada más Me va a hacer todo el reportaje A mí yo me diría para mi casa A luego Gracias El trivial de Chanquete Queso gratis Pasan de mí Pasan de mí A toda costa Muy bien Me vengo por aquí ¿Cómo se llamaba el barco de Chanquete? La rodada, ¿no? Quesito La rodada ¿Cómo se llama el mirador más famoso de Enerja? Escenario de la serie Por favor, el barco de Europa, ¿no? Os están ofendiendo las preguntas Que somos fáciles tú Somos fáciles ¿Quién sabe verano azul? La Pepa La Pepa ¡Pepa! ¡Pepa! Pero la Pepa que está en Fuegirola Va a llegar a Maro ¿De dónde estás? Inglaterra Inglaterra Can yo Call tu Pepa ¡Pepa! ¡Como aquí! ¡Pepa! ¡Aquí! ¡Pronto! ¡A los piros! ¿Cuántos capítulos tuvo el programa Verano Azul? 57 ¿Cuántos? 57 Ojo, ojo Dilo a la cámara, por favor 57 ¡No! 19 ¿Y qué pone aquí? ¡19! Con un poco de suerte cabéis las dos Digo A ver Enerja Divirtiéndonos con su gente ¡A todos! ¡Venga! Pues parece que estoy escuchando otra vez musiquita y jaleo Así que allá voy ¿De dónde vendrá? Hola, que estoy escuchando yo aquí muchas aranas, muchos jaleos, mucha musiquita, mucho toque ¿Qué es esto? Es que esta es la residencia de tiempo libre de la línea ¿Cómo? Residencia de tiempo libre Eso es lo que yo necesito, tiempo libre Vente conmigo ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo fue? Como una maldición yo me enamoré Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto Me tienes aquí soñando con las perritas abiertas Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas nos vamos a pedir si después para andar Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto ¡Qué guay! Ya lo estás viendo, ya lo estás viendo ¡Madre mía! Cuéntame en qué consiste esto de la residencia de tiempo libre Es muy sencillo, yo te lo explico Muy baratito, muy baratito, ¿quieres saberlo? ¡Hombre, claro! Si no me equivoco creo que está en torno a los 33 euros Por día y por persona Está abierto para todo el mundo Incluso os tengo que decir que hay un 10% de plazas Que están destinadas para otra autonomía Tenemos familias de Murcia Tenemos a Valenciano Tenemos a Madrileño Y cuando vienen y nos conocen Los flipan ¡Que me voy a poner las pilas el año que viene! ¡Que me voy a tirar unas vacaciones de lujo! Me toca pasármelo muy bien Pero antes de pasármelo muy bien Espérate porque me han dicho que aquí Telita como se come Luego lo veis, ¿no? Mejor Y yo soy muy de comer Me voy a poner la barriguita La tengo hinchadita Pero me la voy a poner un poquito más Eres un auténtico socorrista ¿Tú eres el socorrista de esta piscina? Y además de azul, ¿eh? Hombre, vienes propio Y guapo Que los socorristas ya sabéis Que siempre son muy buenos Y muy morenitos Muy morenitos Sí, los típicos del verano Hombre, ¿de dónde vienes? De Sevilla ¿Qué haces aquí en la línea? Pues aquí, que a mí nos ha tocado Nos ha tocado la residencia a tiempo libre Y nunca habíamos estado en una residencia a tiempo libre Y la verdad es que la estamos disfrutando Como si fuese el Caribe, vamos Qué rico todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué estás? ¿Qué estás comiendo? Me parece que es carrilla, ¿eh? Carrilla con patatas Y te has tomado un buen gazpacho Y champiñones De los palacios Y Villafranca Qué buenos tomates hay Y Villafranca que dice que hay que decir Los palacios Villafranca Porque si no parece uno nada más Lo más importante es que en los palacios Hay muy buenos tomates Y buena uva Y buena uva Y arroz Y arroz Y arroz De todo Vamos, que se come muy bien Igual que aquí Yo estuve aquí en el año 92 Con mis niños pequeños Ahora he vuelto ahora Y es diferente un viaje con otros Porque ahora vienes Ahora vengo muy relajada Pero porque vienes en plan Amor, pareja Me puede poner un poquito de puré Un poquito más Un poquito más Un poquito Hola ¿Me puedo sentar aquí? Mira He pedido dos Porque yo tengo mucho hambre Y aparte que es que ahora Tenemos una actividad acuática Vamos Lo nunca he visto Este pantano granadino De los Bermejales Es una auténtica maravilla La verdad Que parece que estamos en el Caribe Y yo Tengo que ver Qué actividades acuáticas Se pueden hacer aquí Quiero que conozca el Caribe Para que sienta la vibra Perdona, una preguntita Hola Trabajas aquí, imagino, ¿no? Sí, claro Vaya sitio increíble Para hacer actividades acuáticas Correcto Un sitio súper tranquilo Donde aquí para descansar Es ideal Que es para ti Trabajar en el Caribe andaluz Bueno, aquí Como tú dices Nosotros decimos El Caribe granadino Y pues bueno Las aguas que hay Las aguas turquesas El ambiente Que como puedes ver De fondo Tenemos la Sierra de Tejera Y Alhambra Y bueno Ya es uno de los pantanos Con mejor calidad de agua De España ¿A cuántos metros De altitud estamos? Aquí estamos A 796 metros aproximadamente 796 metros Normalmente hace Como en toda Andalucía Hace sol, hace calor Pero luego por la noche Baja bastante la temperatura Y hay que dormir y tapaditos No, no, hay tapaditos Que me lo digan a mí Porque yo esta noche He pasado frío En verano practicamos Paddle surf Hacemos hidropedales Rutas de senderismo también Por la sierra Hacemos windsurf Y rutas de calle ¿Y qué actividad Me recomendarías hacer yo aquí? Paddle surf Que se te va a dar bien Creo yo Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Paddle, pato, surf Suena bien, ¿que sí? Eso no lo he hecho nunca Mira que me dedico a esto Esta gente son clientes, ¿no? Estas son clientes Ahí los tengo preparados Van a competir Ahora nos vemos Ya sé que no soy don perfecto Pero tampoco hemos venido a esto Soy el rey de mí Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola Os propongo un reto Tenemos que ir aquí Y aquí ya voy Ya de allí Con seis partidos Y el que llegue a la orilla Con más patos Gana Vale ¿Os parece bien? Vamos, ¿no? Preparados Cada uno por su tabla Te necesito Voy a bailar sin freno Para curar mi vida Voy a cantar sin miedo esta canción Voy a gritar el cielo Y cerrar la vida Quiero cantar contigo esta canción Pero bueno, ¿dónde están esos patos? ¿No habéis traído ninguno? No tengo nada ¡Ve, ve, ve, ve! Ya ves, deja pasar algo O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Se han reproducido Se han reproducido Pero si digas que eres un tramposo Venga, ya, ya Vamos Quiero cantar contigo esta canción A Javi lo hemos dejado repartiendo quesitos en Nerja A Lucía la hemos visto disfrutando en una residencia de tiempo libre En la línea de la Concepción Vamos a descubrir de una vez por todas Cuál es el juego que se trae entre manos nuestra compañera ¿Qué? Pero eso que no me lo habías contado Juegos en familia Juegos en familia Esto lo vamos a convertir en la pelota a toda costa ¿Qué te parece? Todo tuyo Consiste en meter el máximo de balones dentro del equipo contrario ¿Estáis preparados? ¡Sí! No, digo, absolutamente Se nota que estamos de vacaciones en la línea ¿Estamos o no estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué falto yo? ¿Cómo que estamos preparados? Yo quiero participar con ustedes ¡Aquí equipo me uno! ¡Aquí equipo me uno! ¡Aquí equipo me va a regresar! ¡Aquí equipo me uno! ¡Aquí equipo me uno! ¡Aquí equipo me uno! ¡Aquí equipo me uno! Y decir que aunque yo haya estado en el equipo de la izquierda ¡El equipo de ganadores! ¡Pues yo traigo a los manuelos de regalo! ¡Qué duro el trabajo de reportero! ¡Madre mía! ¡No se para de un sitio a otro! ¡Sin descanso! ¡Y con estas vistas que tenemos aquí! ¡Eh! ¡Ese es Tito! ¡Tito! 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 ¡Parezco una ambulancia! ¡Tito, Tito, Tito! ¡Tito! 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 ¡Perdona! ¿Tú eres Tito? ¡Ah, yo no! ¿Que tú no eres Tito? ¡No, no, no! ¿El de verano azul? ¡Ese soy yo! ¡Tito! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, 40 años después, así que esperabas. Entonces, ¿te llamo Tito o...? Yo creo que mejor me llaman Miguel, que es mi nombre de verdad, aunque es cierto que la mayoría de la gente me conoce también por Tito. Como ves, sigo aquí en mi nerja, en mi playa burriana, disfrutando de mi verano azul cada verano. Yo me quedé aquí. ¿La gente se sigue acordando de ti? Es increíble. El verano azul se ha quedado ahí en la mente y en el corazón de la gente. Esa mirada, esos ojos que yo estoy viendo, parece que fue ayer cuando estaba con piraña corriendo por la playa por aquí. Yo creo que algo queda siempre. Yo trabajo como monitor de actividades de aventura en contacto con la naturaleza y mi trabajo es llevar a la gente a conocer rincones de nerja que no son tan accesibles, pero que son preciosos. ¡Nos vamos con Tito en calla! ¿Diseña? ¡Vamos allá! ¿Dónde estamos Miguel? Pues estamos en los acantilados de Nerja Maro. Es un espacio natural precioso que solo podemos descubrir si venimos en kayak y haciéndolo desde el mar. Esta es la famosa cueva del lobo marino. Es una cueva que se formó por erosión marina en los restos de una playa prehistórica. ¿Quieres conocer el rugido del lobo? ¿El rugido del lobo? ¿Estás preparado para eso? Eh, sí. Te veo preparado. Vamos a ello. Venga, adelante. Eso es la cascada de la doncella. Es un manantial. Tenemos cientos de manantiales como este aquí en Nerja, así que tenemos muchísima suerte por tener tanta agua subterrata. ¡A toda costa! ¡He tragado tela de agua! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué pasada! Te conocimos como Tito. Sí. Pasará a la historia como Miguel de Nerja. Eso es. Gracias, Miguel. Aquí tienes tu casa, ¿de acuerdo? Y vosotros también, cuando queráis. Veo como nace la luz. Siento la emoción. Mi corazón late como la del universo. ¡Ah! ¡A toda costa! Hay estudios científicos que aseguran que las personas que aman la playa son las más felices. Y aquí, en Matalascañas, serán los bañistas de verdad felices. Yo voy a comprobarlo a toda costa. ¡Ay! ¡Qué catálogo de peinao tiene aquí tan amplio! Y es así como mirando una tablet. Yo eres maestro embótico. ¿A ti qué es lo que te hace más feliz cuando estás en la playa? Él está tranquila, no pensáis na'. ¿A ti qué te hace más feliz? ¿Que de repente tú te levantes y tú tengas una letra del coche pagada? ¿O venirte a la playa? ¡Venirme a la playa! ¿Venirte a la playa o que tu marido deje de roncar? ¡Venirme a la playa o que tu marido se ponga cuadrado de cañón! ¿Venirme a la playa? ¿A qué me sirve a mí esto? Si es un logo, tú se caes. Tienes toda la cara de ser tela de feliz. No me puedo quejar, no me puedo quejar. La verdad es que no me quejo, no me quejo. No, hombre, tienes cara de feliz porque sobre todo tienes cara de dormido. Si está durmiendo, tiene que ser un hombre feliz. Lo intento. ¿Cuánto rato te ha llevado echando una siesta? Menos de lo que me gustaría. Me gustaría un poquito más, pero no... ¿De cuánto te suele esto echar a siesta? Eso no se entere mismo en un par de horitas así. ¿Dos horas? ¿Después no me duerme por la noche? ¿A ti qué te hace más feliz? ¿Comerte un barreño de helado que no te engorde? ¿O poder venir a la orillita del mar? Es compatible las dos cosas. ¿Con qué te queda? Yo con un bañito del mar. Dejámosle helado. Dejámosle helado para otro día. ¿Cómo ha salido la amiga? Muy guapa, muy guapa. ¿Cuántas fotos la ha tenido que repetir hasta sacarle la buena? 10 o 20. ¿Pero no te importa, no? No, mi amiga, me da igual. ¿Por qué estáis tan felices en la playa? Hombre, porque en Sevilla hace mucho calor y esto no es otra cosa. Trabajáis todos los días. ¿A vosotras os hacéis feliz? Eso de estamos en la playa, estamos postureando y de repente vemos un niño mono. ¡Me pongo la venida! Quiero pensar que estáis felices. Hombre, claro, nosotros vamos a estar felices. Estamos de vacaciones, nos vamos a estar felices. ¿A ti qué comida te haría feliz comerte ahora mismo en la playa? A mí me da hambre en la playa cuando no estoy en la playa. Yo tengo hambre siempre. Un serranito. ¿Qué es lo que más feliz te puede hacer en la playa? A mí, que me dejen aquí para recoger a las 10 de la noche. Modelo uno, bóstate, modelo dos, bóstate, modelo dos, bóstate, modelo dos, bóstate, su pedazo de helado, aquí en la orillita del mar. Hombre. Con esta briseta marinera. Hombre, aquí se está a gustito. A ver, ¿a ti qué te haría más feliz? Pues, ¿qué te digo yo? ¿Tener garantizado al año tres semanas en la playa? O poder estar un año comiendo alegremente sin engordar. Yo creo que la segunda. Comer sin engordar. En Matalascañas hay que pasarlo bien. Bien de los cuatro es más feliz ahora mismo aquí en esta playa. Ay, yo la playa a mí me da una paz. Y me encanta. Ellos no son tan playeros. Pero es que la playa cansa. A mí me cansa. Pero es que la playa engorda porque comemos un montón. No como más, yo no como. Pero es que la playa da calor. Ay, el calor es bueno. ¿Tú qué le dices a esa gente que el lema que le pone pega a la playa? Venga, que se vaya a otro lado. Y lo bueno que comerse un bocadillo de tortilla con arena. Que está masticando y dice, qué bueno. Qué caras más felices estoy viendo yo por aquí. ¿Soy feliz, eh? Mucho. Parece que vais a hacer alguna actividad acuática. Voy a coger a ver si nos damos un paseíto en la banana. ¡Uy, la banana! Suena interesante. Me han hablado de la banana muy, muy bien aquí en este lugar. Pero, ¿qué más actividades podemos practicar aquí en el mar? Tenemos hidropedales con tobogán, sin tobogán. Tenemos pádel sur, tenemos callas. ¿Sois una pandilla de amigos felices? ¡Sí! ¿Me puedo yo montar la banana con vosotros? ¡Sí! ¿Voy a ser feliz hoy aquí en Matar las Cañas? ¡Sí! ¡Bua! ¡Vamos a ser felices en Matar las Cañas! ¡A toda costa! ¡Vamos a ser feliz hoy aquí en Matar las Cañas! ¡Bua! Este verano, arenas de rey... ¡A la costa! Aquí, Hualqui, llamando a Thalqui. Me recibe, corto y cambio. Aquí, Thalqui. Te escucho, Hualqui. Adelante, cambio y corto. Ya estoy en el pantano de los vermejales. Pero aquí no hay ni mono en la costa ni pato en el pantano. Tu misión es llegar sano y salva al otro lado del bosque. Cambio y corto. Recibido. Vamos a hacer a irse en el pantano. A toda la costa. Tarky, me están atacando, repito. Me están atacando. Volta cubierta, Warky. Te mandamos refuerzo. ¡No, no, 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 no. ¡Ah! Tarky, que me ha herido. Esto nos hemos matado, de verdad. ¿Te has quedado frito? ¡Eh, qué broma! Oye, chicos. Ay, échale una mano. Contame un poco. Esto que si lo ve mi abuela no sabe ni lo que es esto. Estará preocupado. Pues es una simulación militar, un juego realmente, un juego de rol. Cuando nos metemos en nuestro papel y jugamos en la naturaleza. Que yo, por ejemplo, cuando yo llegué y he visto tantas pistolas, yo pensaba que era esto de las pistolas, esos de los disparos que te manchan de pintura. Pero no tiene nada que ver, ¿no? No, no tiene nada que ver con el Pine Bar. En el Pine Bar se juega más con un mono. Aquí vamos más vestidos de militares. Se juega sin pintura. Son bolas biodegradables todas. Y tú eres tu propio árbitro. Cuando a ti te pega, te impacta una bola, eres tú el que dice, me han dado. Estamos aquí en la arena de rey. ¿Qué es lo que más os gusta del pueblo? Bueno, pues la temperatura, el clima. Tenemos un pantano súper bonito donde se pueden hacer actividades acuáticas. Y bueno, hay todo tipo, mar y montaña casi. Y bueno, David, no te puedes ir del pueblo sin pasarte por la plaza. Que nos van a poner unas migas con su meloncito. No te puedes ir de aquí sin pasarte por ahí, ¿eh? ¿Miga en el pueblo? Pues señor, me lo pierdo, ¿eh? A todas costas yo tengo que probar las migas. Chicos, ha sido un placer conoceros, pero yo me voy a la piscinita a darme un champuzón, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Madre mía, guerra de pistola de agua. Y yo ya tengo la experiencia de eso de la pistola. ...así que, se van a enterar. ¿Quién nos iba a decir que acabaríamos haciendo... ...una ruta en calla con el mismísimo Tito de Verano Azul?... ...allí hemos podido comprobar que a Javi Nemo... ...se le da muy bien eso de practicar en Norkel... ...y mientras David sigue en Arenas del Rey... ...una localidad granadina ideal... ...para disfrutar del turismo rural... ...nuestro compañero quiere irse de acampada... ...pero claro, no contaba... ...con que tendría que montar su tienda de campaña... ...ánimo David, como dice el refrán... ...quien la sigue, la consigue. Os tuve que confesar... ...que no he montado una tienda de campaña en mi vida... ...y hoy va a ser mi primera vez... ...me he venido hasta el camping... ...a ver si soy capaz... ...vamos a ir. Pero chiquillo, ¿qué estás haciendo? ¿Trabajas aquí? Yo sí. Menos más. A ver, es que no soy capaz... ...ni mirando las instrucciones... ...soy capaz de montar la tienda de campaña. Sí, es que la tienda... ...esta te habrá costado 10.000 pesetas, ¿no? Por lo menos. 12. 12. Era mi abuelo... ...me ha dejado para venir al camping. ¿Qué tipo de cliente suele venir... ...al camping a pasar las vacaciones? Viene de toda parte de España, de parte del mundo... ...vienen belgas, vienen holandeses... ...hay distintos tipos de clientes... ...están los que vienen a autocaravana... ...los que traen una furgoneta... ...una furgoneta camperizada... ...o tiendas de campaña en sí. Yo voy a ver si encuentro a alguien... ...que me pueda dar cobijo para esta noche... ...porque yo aquí, yo creo que... ...esto es imposible yo montarlo... ...porque esto es el año 90 y esto no es mío... ...ha sido casi un placer conocerte, ¿eh? Muchas gracias, compañero. Nos vemos pronto, ¿eh? Nos vemos pronto. Madre mía, la que tiene aquí montada. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Qué a gustito, qué a gustito! ¿Esto qué es? Esto es una ensalada... ...de verano. De verano. Una ensalada de verano. Para la calor de la noche. Esto es vida. Vaya, vida. Pero vida. Ah, voy a ayudar, vale, con permiso. Me acabo de dar las manos. ¿Familia, dónde sois? Vamos de Granada. Vamos de Pino Puente, de Granada. ¿Alguna vez ha habido a un hotel? Sí, claro. ¿Y qué prefirís? Hombre, preferimos el campo. Me gusta más el campo, por los niños, por que corren, se van a la piscina. Estamos pendientes a ellos. Y además nosotros tenemos también, que somos de campo, y nos gusta mucho. ¿Familia, y cuánta gente suele venir a pasar la vacación aquí? No he montado 40 aquí algunas veces comiendo. Porque aquí el campo y lo bueno que tiene es que haces amistades pronto, ¿eh? Pobillas buenas, trabajadoras. Pues coincidimos todos casi con los mismos gustos y todos nos llevamos muy bien. ¿Tú no puedes dejarme dormir esta noche? Porque yo vine a una tienda de campaña y no tengo narices montadas. No. No puedes, porque es que somos muchos y no hay sitio. Eso sí, ¿puedo venir luego a probarla? Claro. Luego vengo, ¿eh? Venga, a cenar. Hasta luego. Gracias, chicos. Te amo demasiado. Te amo demasiado. Todo el día estoy aprendiendo. ¿Qué tú pico? ¿Otra vez? Madre mía, Madre mía. ¿Cómo que vengo en el cambio? Ay, David, hola. ¿Te conoces? Más, soy tu fan favorita. Ay, hola. Con lo guapo que eres, lo bueno que estás, Madre mía. Ay, escúchame, nos hablamos después. Yo no sé cómo lo hago, que en todos los programas lindos es como una rubia. No ha pasado. Ha pasado. A ver, cuéntame un poquito, porque ya estoy en la feria. Ya está. Y aquí siempre la señora, el gorro y las gafas, se lleva siempre los vengos. Y nos tiene frititos, como un chichón. ¿Quién me ponerte? ¿A qué entiendo? 9, 5, 7, 6. ¿Qué me ha pasado? 20. Que te calles, Madre. Que te pasen los números. 81, 56. ¡Sí! Esta soltera, yo soy viuda, ¿dónde te vas a gastar? ¿Por qué te vas viendo de campaña? ¿Qué es lo que hay? Rubia, mi fan, por favor. Yo, quédate conmigo, pero que no hay sitio. No hay sitio. Te presto un colchoncillo, pero hay que estar el camping lleno a tupe. Vamos, que no me dejes ir dormido. ¡Tame, dale! ¡Guapo! Ahora, ¿te como o te como? Bien, que te pillo. Bien, que te pillo. Voy a gastar rápido con la moto. Rápido, pero eléctrica, ¿eh? Esto no contamina, ¿eh? Estamos en camping rural. Team, Team Larios. Entonces, ¿eres de Málaga? Hombre, por favor, 100%. Y de Málaga con todas las playas que tienes en Málaga, que haces aquí en la sierra. No quiero playa, me quedo en Málaga. Ahora, cuando quiero camping, pues me vengo aquí. ¿Qué tienes? ¿Una tienda de campaña? ¿Dime que sí? Caravana. 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 ¿Puedes ir buscando una caravana? Joven, que te la venden. ¿Me la venden? No, pero te voy a echar un bote y... No, no. ¿Tienes sed o un poquito de agua? Agua, agua. Pero, justamente, te voy a proponer una cosa ahora después. Vende. Tírali, arranca, que estoy buscando yo una caravana por aquí, por el camping. Y esta es tu parcela. Esta es mi casita de invierno, o de verano, como lo llames. Qué gozada, ¿no? Suele venir mucho aquí. Todos los fines de semana. ¿Y qué es lo mejor del camping? Pues lo mejor en el ambiente. Lo mejor es la familia que hace aquí. Tu cara me suena. Hombre, yo hice un vídeo después de Viral. El del barcón. El tío del barcón. En el confinamiento. Eclique, ese era yo. Que no, que no. Que no puedes salir, de verdad, ¿eh? Que no, Alberto, que yo tampoco te aguanto, pero salí, ¿no? Necesito a alguien que me adopte esta noche. No tengo un problema. Uf, esto está lleno ya. Tengo siete niñas. Está la cosa hasta arriba de ente. Que no me deja dormir esta noche. La verdad es que no. Yo me voy a buscar la vida ya. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Pues al final he terminado de montar mi tienda de campaje. ¿Pero por qué todo me tiene que pasar a mí? Este verano, Arenas del Rey a toda costa. Negreja es una maravilla, pero claro, yo veía la serie de verano azul, estaban todo el día en pandilla, todo el día juntos, con amigos, y yo aquí, más solo. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. ¡Ay, madre mía! ¡Qué entrada tan espectacular! Por fin tengo mi pandilla aquí en Nerja, como los de verano azul. Para que no te sientas solo. Pues nosotros somos el grupo de Zumba de Gema y Jochan, y llevamos casi una década mezclando la pasión de la música, el baile, el color, en el entorno más paradisíaco que hay en España, que es nuestro pueblo. La Zumba es una mezcla de ritmo, de merengue, salsa, reggaetón y cumbia. Veo que lo puede bailar cualquier edad, porque hay pequeñines, ¿y usted qué edad tiene? 79. ¡7-9! ¿Y bailáis juntos? Por supuesto, llevamos 10 años bailando como una gran familia. ¡Vamos a bailar en Nerja! ¡Vamos a la costa, vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! Madre mía, oye, muchas gracias por acogerme en vuestro grupo, me ha hecho mucha ilusión, pero definitivamente esto no es lo mío. ¡Me voy zumbando! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Perdona! ¿Pueden venir un momentito? ¿Nos pueden enseñar semejante fresón, por favor? El fresón del verano. Esto ni en huelva las tenemos así. ¡Perdona! ¡Bueno! ¿Un poquito de sandía? ¡Claro! ¿Me puedo sentar? ¡Claro! ¿Está entera que al comprar tres sandías te regalan un coche? Sí, ¿no? No, no, ¿qué dices? Yo no quiero todo esto. Compartí, comparto. No, no, no. ¿Cómo está? Se nota el toque de Nereja, ¿eh? No me quiero ir, ¿eh? Me gusta aquí, ¿no? Es que no me quiero ir. Es que no sé por qué me tengo que ir. ¿Qué me quedo? A toda costa. Venga. Desfilando. Y aunque tienen final, no hay por qué olvidarlas. En la playa de Algeciras me va a tocar de buenas a primeras improvisar. Es otro género musical, pero estoy segura de que os voy a impresionar. ¡Oh, yeah! Claro, nos echamos aquí en la playa a rinconcillos, a ver si nos pillamos a pasas, nos montamos en motos de agua. Siempre las pillamos y eso que respete. Raperitos los buenos nos queremos a tres paquetes. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasó? Pero vamos a ver, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estoy escuchando? Nah, rapeando un ratito, aquí haciendo la batalla de gallos. ¿Batalla de gallos? Pero cuéntame, ¿qué es eso? El Shabbat Bisbo, va a hacer bisbos y de mientras yo llegué nos cortamos unas palabritas. ¿Y esto es todo improvisado? ¿Cómo va? Sí, improvisado de la cabeza, sale todo sin pensar. Los chiquillos que inteligencia tienen estos niños, por Dios. ¿Qué os parece si improvisamos un rat así de veranito, playista, disfrutar? Por mí, perfecto. ¿Vamos allá? Venga, vamos allá. Ey, ey. Vamos en las playas a 40 grados los chavales. Primero en rinconcillos, luego nos vamos a gestar en mis brothers. Pero tranquilos, yo soy de los barrios y tú si quieres, pues después te invito a playas en palmones. Oye, qué estirada. A ver, yo en un principio os iba a decir que, bueno, que iba a probar yo esto de rapea, pero la verdad es que no quiero. ¿Tú puedes? No, no, es que no quiero. Porque es que claro, después de escucharos yo, es que eso es imposible. O sea, si me decís, a ver, un par de palabras, a ver si soy capaz de improvisar aquí algo. Un par de palabras. Sombrilla. Sombrilla. Y arena. Lo tiene facilísimo. Aquí en Algeciras, con la sombrilla, intento clavarla en la arena, pero es imposible porque no tengo ese nuevo... Que me he dado pilla, claro. No es fácil rapear, ya os lo digo. Entonces, ¿qué os parece? Si nos vamos a la playa y buscamos a gente que rapere, a gente que tenga marcha, que tenga mucho flow, muy guay. Ustedes tenéis que pescar dos bolitas. Y en cada bolita hay dos palabras veraniegas. Por supuesto que estamos en verano con una calor impresionante. Y con esas palabras tenéis que improvisar un rock. Va en boogie por la playa, va en boogie, en un boogie por la playa. Repite. Me comporto como un canalla. Cada vez que vengo, planto la sombrilla en la playa. Le meto en la improvisación y en lo que toca. Me toca abrir otra pelota. Y la verdad que no sé qué es lo que ha pasado. La palabra en el papel creo que se ha destintado. Te lo juro, rapeo y canto como un mirlo. Madre, que me parió, tío. No puedo abrirlo. Te lo juro que no sé qué está pasando. Bueno, hermano, voy a seguir improvisando. Y no pueden hacerlo si rapea este nini. Se me escucha en Algeciras y en el fondo de bikini. Ronda. En camello, a toda cosa. No me puedo ir de Matalajaña sin vivir una experiencia africana única en el mundo. Estamos caminando con estos bellísimos animales, con estos camellos, a través de las dunas de Doñana a toda costa. ¡Qué sitio más maravilloso! ¿Dónde estamos? En el corazón de Doñana, aquí en Matalascaña. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una ruta muy bonita por el entorno del Parque Natural. Hacemos un recorrido por las dunas y vamos a llegar al mar por encima de la duna. Van a interactuar con ellos, se van a tomar un delicioso té y van a compartir un poquito de tiempo con estos animales tan desconocidos. Yo he trabajado siempre con el tema de los animales, cabalgatas, cerrellos, navideños... Claro, por supuesto. Que los tres camellos de su majestad reales salen de Doñana. Hombre, pues, a ver. ¿Cuántas, cuántas ganas? Muchísimas. Algunas de estas morreadas con un cabello. No, ¿eh? Se llama Romero. Y tiene unos labios... ¡Cannoso! Espérate, lo voy a carencer primero. Bueno, es que... Las ganas que tiene. Es que tengo aquí a las familias. Un poquito, un poquito. ¡Uy, te voy a comer! ¿Qué ganas tiene? Vas muy rápido, ¿eh? Vas muy rápido. A ver, a ver. Tú no te esperabas esto, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué va a salir un novio! ¡Qué va a salir un novio! Venga, le voy a ver otra vez. Romero, pero tú eres una ruina. Tú como un montón. ¿Me he besado con un camello o me he besado con un dromedario? Esa es la gran pregunta aquí de todo el mundo. En realidad es lo mismo. Son dromedarios, pero el dromedario es un camello. ¡Ah! Es perfectamente correcto llamar de camello. Que son todos camellos. ¿Cuántos litros ve de un camello? De 100 a 150 litros. ¡Madre mía! Esto es jabón de leche de camello. Nos mojamos las manos. Mira lo que está haciendo. ¡Hala, es una crema! Mira, efectivamente. ¡Estoy alucinando! ¿Qué es lo que tienes? ¿Es una crema? Crema que cada vez se va poniendo cada vez más densa. Y tú tienes las manos más secas. ¿Y qué es lo que te está pasando? Pues que lo estás sorriendo. Ah, amigo. Con razón Cleopatra se hace esos baños, ¿no? Tan conocidos de leche de camello. Sultán es bellísimo. Guapísimo. Y además muy bueno. Muy bueno. Tú, Rocío, tú te montas por allí por aquella parte y yo por aquí por esta otra. ¿Vale? Sultán, que nos vamos para arriba, ¿eh? ¡Vale! 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 Te invito a que, bueno, a ver si eres capaz de manejarlo tú también un poquito, ¿no? Venga, vale, que le decimos. Le das un toquecito aquí y dices tú. Venga, vamos. Ahí. Venga. Vamos, Sultán. Ahí. Eso es. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Oye, mira. Vamos a levantarlo, ¿sabes? Y andar un poquillo con ello, a ver cómo se te da. Venga, ¿cómo levantamos a Sultán? Pues mira, todas las palmas y dices, vamos. Uy, esto se me da miedo. Ahí. Venga, vámonos. Vámonos. Toma. Ahí va. Muy bien. Todo cuenta. Vamos, Sultán. Ahí. Muy bien. Muy bien. Cuando tú quieras, tú le dices quieto y él se para. ¿Quieto, Sultán? Quieto. Mira. Ay, cómo se me está dando de bien. Al segundo, ¿eh? Vamos a tener que contratar aquí, en camellera. Me está haciendo quedar súper bien en la tele. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es impensable irme a otro sitio. Mi padre se fue de aquí. Este era su paraíso. Quizás por eso todavía yo me agarro más a este lugar. Y eso me ha hecho tener un nexo con Matalascañas y con este mar, con su cielo, con su puesta de sol, todavía más fuerte. Querida audiencia de Canal Sur, que disfrutéis del verano. Un beso muy fuerte, os quiero. Después de bailar zumba, montarse en camello, quedarse en una tienda de campaña y colarse en una batalla de gallos, creo que es momento de relajarse. Por eso, Javi Nemo va a poner la nota musical en Nerja. Rocío se va a encontrar en Matalascañas con una de las grandes voces de nuestro país. Lucía va a cumplir uno de sus sueños y David nos va a descubrir cuál es el ingrediente secreto de las migas tropicales. ¡Qué vistas tan maravillosas desde este paseo marítimo de Matalascañas! A mí me encanta pasear por aquí porque un día cualquiera te puedes encontrar con alguien importante. A ver a quién veo por ahí. Pero que ven mis ojos. Ese es el diseñador de moda, Cristo Bañe. Lo tengo que saludar a toda costa. Que me voy a colar en el selfie de Cristo Bañe. ¡Ay, qué alegría! ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en mi playa, en mi zona, en mi tierra, en Matalascañas. ¿No sabía yo que tú eras de aquí? Pues sí, soy de Almonte. Sabéis que Matalascañas es una zona residencial de Almonte. A mí me gusta mucho siempre escaparme a mi tierra. ¿Cierto? Ya voy a hacer esto yo, para quitarmelo, para que no se me vaya a caer, que me veo muy preocupante. Es fantástico. ¿Cómo pasas tus vacaciones entre tanto lío, entre tanto diseño, entre tantos programas de televisión? Pues mira, la verdad que la paso como puedo. Yo soy mucho héroe, muy guérbano, muy guérbano. Como uno de nuestros grandes exponentes en nuestra moda andaluza, ¿qué piensas tú que se va a llevar durante lo que nos queda de verano? Recomiendo lo que yo hago. Bolso grande, ahora mismo llevo este pantalón, pero aquí llevo un traje de baño, llevo un bañador, uno más pequeñito para tomar el sol, uno más grande porque si tengo en la camisa que le vaya a eso, va a estar en un chenguito, mi sombrero casi siempre, porque yo soy un magnético de la piel y no me gusta que me de eso en la cara. Al final, ser guapo es una actitud, más que serlo, es padecerlo. Matar las cañas está de moda totalmente. ¿Os pide que va a un sitio maravilloso, está muy de moda? Que es el hermano de una chica también, que no te voy a decir quién es. Quizás te pueda decir algo, pero no lo sé. Sé que os va a encantar conocerla. Es de Correa del Río y no es María José Suárez. Ahí lo dejo. ¡Ay, que tiene preparada una sorpresa! Sí, tiene una sorpresa preparada que os va a encantar. Oye, no, no, pero a mí tú no me dejas así, me tienes que dar una pista más. Es de Correa del Río y qué más, qué más. Anda, cuéntamelo, ¿no? ¡Canta bien! ¡Vámonos! Pues venga, hasta luego. Vengas a buscar Si a mi cara lo que vea Justo antes de dormir ¡Buenas! ¡No me lo puedo creer! ¡Pastora Soler! ¡Madre mía! ¡Que te da alegría conocerte! ¡Alegría para mí que estés aquí! ¡Qué sorpresa! Amiga, ¿qué le he dicho a ella? ¿Qué le has dicho? Vamos a conocer una persona, dame una pista, digo, es la mejor voz de toda España. ¡Hombre! ¡Ya me olía yo quién era! ¡Ya me olía yo quién era! ¿Pasas aquí tus vacaciones? Paso aquí mis vacaciones desde que tenía dos años. ¡No me diría! Sí, sí, sí. Yo que tengo a mi niña Vega, que tiene dos años, y me dice, mi madre, con esta edad has viniste tú a la playa y fiel siempre. Es nuestro hogar del verano, ¿no? Para mí es impensable irme a otro sitio. Que además por trabajo voy y vengo, pero mi casa desde junio hasta septiembre está aquí. Y creo que aquí precisamente has grabado tu último singlet. No será de nadie. Así es. Mira, yo tenía siempre muchas ganas de hacer algo aquí. Teníamos esa canción que tiene aire, es un rumbero, y la compañía decía, tenemos que buscar un destino de playa, atardecer. Digo, ya, ya está, lo tengo. El tener esa puesta de sol que yo disfruto tanto siempre, para siempre unir a mi música y como parte de mi trabajo también, ha sido muy bonito. ¿Te inspiras más aquí en Matalascañas? Pues la verdad es que sí, que para mí además eso, fíjate, yo siempre lo digo y no quiero emocionarme, desde que mi padre se ha ido, mi padre se fue de aquí, justamente que era donde él, este era su paraíso. Quizás por eso todavía yo me agarro más a este lugar. Y cuando él se fue, se fue de aquí un verano, y eso me ha hecho todavía tener un nexo con Matalascañas y con este mar, con su cielo, con su puesta de sol, todavía más fuerte. Y me inspira, me inspira muchísimo, me encanta que sea aquí. Mira, tengo los pelos de punta. Yo también, ay, qué bonito. Porque además su padre era, como digo yo, un playero. Mi padre es que amaba, amaba Matalascañas. Querida audiencia de Canal Sur, de nuestra Andalucía, que tenemos una costa para comernos la de punta a punta y de cabo a rabo. Y bueno, nosotros desde Matalascañas, como residentes aquí, amantes de esta tierra, de esta playa, pues que disfrutéis del verano. Un beso muy fuerte, os quiero. ¡Preparados, listos a toda cosa! Si yo fuera Chanquete, seguro que en Nerja me hubiera parado a tomar algo en la tasca del frasco. Perdona, Fernando. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Este bar es historia viva de España. Esto es solera, solera de Andalucía, tú sabes. Esta tasca del frasco, donde dio vida a la serie de Brana Sur, le dio su importancia y bueno, ya no puedo tenerla. Donde Chanquete venía a beberse aquí sus tragos, Ner Molino. Esa foto es ahí en la barra. ¿Cuántos años puede tener el local este? Unos 200 años de antigüedad. ¿200 años? Fue Molino Bacete hasta el 1963, que se hizo la transformación en Taberna Flamenca. Es prácticamente el único escenario vivo de la serie que queda auténtico. El resto desapareció. Hoy vamos a ver arte en Nerja a toda costa. Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre. Todo por donde quiera. Vaya estilazo tiene usted, señora. Gracias, guapo. Aquí que bailo yo todas las noches, todos los días que vengo, vengo aquí a bailar. Y ya para los días que me quedo, voy a aprovechar la prenda. ¿Y cuándo prenda? ¿Prenda? Dice prenda o dos prendas. Me está usted ruborizando, eh. No me hablo de usted, que me hace mayor. Ah, no, perdona. Que yo estoy en el marco de 60 años. ¿Cuántos? 60. No me digas. Sí, porque los otros que te me sobran, yo los he dejado por ahí aparcados. Todos los años cumplo 60. Y ambas a lo menos ya 14. Fíjate tú que cumplo 60. Vale. Pepi Mayoni. Sí, señor. Nombre real y artístico. No, artístico no. Yo no soy artista, prenda. Usted no es artista. Usted es una artistaza. ¡Ay, guapo, gracias! 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 ¡Andalusia! ¡Bien! Me gusta verte reír, me gusta verte saltar, como la luna que baña... Desde la Tazca de Sanquete, en Nerja, ¡A toda cosa! Me perdí, es algo que no puedo explicar, mi corazón se quiere escapar. Hemos hecho de todo aquí en Nerja, pero nos queda quizás lo mejor. Venimos a ver el atardecer desde el Balcón de Europa y además vamos a escuchar música en directo. ¡A toda la costa! ¡Eh! ¿De dónde sois? Yo soy de Mallorca, pero vivo en Granada. En Granada. Bien. En Granada. ¿Qué te gustaría ser de Mallorca? Policía. ¿Para qué? Pues para denunciar. A los malos. A los malos. Para. Comentación. Comentación. Documentación. Ah, vale. Señora gente, es que no la traigo encima. Con multa. ¿Cuánto me va a poner? 59. 59. No me digas que es como los precios de las tiendas. 59,95 me ha puesto de multa. Para que no parezca 60. Te digo una cosa, con gente como tú, tenemos asegurada la seguridad aquí en Nerja, ¿eh? ¡Adiós! ¡A todas las cosas! Proyecto Mandarina. La que estáis formando aquí en Nerja. Aquí en Nerja siempre se forma bien, también porque es un público muy agradecido, todo hay que decirlo. Con esta vista aquí atrás, vaya espectáculo. Una maravilla. El Balcón de Europa. Oye, ¿qué os parece si escuchamos un poquito aquí, con este paisaje? Venga, pues os escuchamos, ¿vale? Venga, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ...que tienes tu vas, que solo me cabe duda, con tu papel continúa... ...me he venido hasta Algeciras, un bello rincón del campo de Gibraltar... ...que inspiró a un maestro del flamenco... ...que ha dejado para la eternidad los acordes de Entre Dos Aguas. ...buenas, hola, qué bien suena eso, no me voy a sentar, con su permiso aquí al lado. Sí, sí, ponte cómoda. ¿Cómo te llamas? Yo Salvador Andradez. ¿Qué estabas tocando? Entre Dos Aguas de Paco de Lucía. Paco de Lucía, que es de aquí. Paco de Lucía es de Algeciras, y vivía aquí, tenía una casita aquí muy cerca. ¿Tú has llegado a conocer al maestro? Claro, yo fui alumno de su padre, y luego con Paco alguna vez jugué al fútbol aquí en la playa. ¿Y cómo era, Salvador? Un tío estupendo, era muy sencillo, genial, gracioso, le gustaban mucho las bromas. Yo también me voy a aprovechar un poquito, ya que te he visto aquí en la playa. ¿Tú crees que tú me puedes enseñar y puedo conseguir dar alguna nota, alguna cordial, algo, algo? Esto lo estoy haciendo todos los días, claro que sí, mujer. A ver. El índice en la segunda cuerda, el medio en la cuarta, y el anular, mira, estaba aprendiendo pronto. Anda, ¿eh? Tu primer acorde. Con esta guitarra es más fácil, porque esta guitarra, como decía mi padre, toca sola. No, no, pero eso no lo digas. Esta es una buena guitarra. Para que la gente piense que es súper complicado, no me digas que es más fácil. No, no, no. No sé que lo hace cualquiera. Tú lo estás consiguiendo. Esto no lo hace cualquiera, eh, ya os lo digo. ¿Qué te parece si hacemos un reto? Venga. ¿Estás dispuesto? Yo a lo que sea. ¿Vamos a hacerle un homenaje a Paco de Lucía entre dos aguas? Venga, vamos a hacerse. Ya estamos calentando motores aquí en Algeciras, porque hoy en A Toda Costa vamos a rendir homenaje al algecireño más universal, a Paco de Lucía. Pero antes, vamos a ver cómo los recuerdan sus vecinos y todo lo que lo quieren. Paco de Lucía vive ahí también, en la carceleta, y es urbano, aquí no usa fútbol también. ¿Al fútbol? Sí, con el hermano, con Pepe, y claro, muy conocido aquí. ¿El maestro es muy querido aquí? Sí, sí, aquí te apreciamos. ¿Se le echa de menos? Hombre, claro, claro que sí. Un monstruo como Paco de Lucía no habrá otro. Alberto Gavira Sánchez, primo hermano de Paco de Lucía. Exactamente. ¿Cómo era Paco? Paco, que yo lo recuerdo, era un niño muy tranquilo, muy callado. Y no había que decirle que cogiera la guitarra, él la cogía porque le gustaba. O sea, una persona que nació para eso. Veníamos aquí andando al rinconcillo a bañarnos, sin bañador ni nada, desnudo. Íbamos a la playa de los ladrillos. ¿Discutías mucho entre los primos? ¿Habías riñas entre primos? No, no, no. No, éramos una familia muy bien. Una familia muy familiar. Porque éramos como hermanos, porque vivíamos juntos, como dir que dicen. Un niño extraordinario, un amigo de todo el mundo. Y muy de su pueblo. Al nombre de la gente, por todas partes. Estábamos orgullosos de su tierra. Venga, Antonio, vamos a jugar al hoyito. Chocca, eres el mejor. ¡Ha ganado! ¿Cómo me quedaría a mí esto? A ver. No le hacemos nada. Está guapísima. ¿Me quedamos, no? Sí. Ya se lo escribimos para el nuevo año. Para el próximo, a toda costa, Lucía con trencitas rosas. Vaya. Salvador. Hola. Te doy a tu tesoro porque a mí no me pertenece. Sí, esta es mi esposa. Yo estoy hasta nerviosa. Sí, ¿no? Tengo ya todo preparado, pero tengo unos nervios porque vamos a montar una. Sí, ¿no? ¿A ti te gusta bailar? A mí me gusta. Entonces baila un poquito entre la agua, ¿no? A mí me gusta mucho el arte, la música y todo eso. Muy bien. Bueno, vamos al lío. ¡Olé! ¡Ya está! Me habéis visto tocar las castañuelas, me habéis visto cantar y ahora me toca bailar, lo reconozco. Soy una caja de sorpresas. Voy a disfrutar con mucho arte del campo de Gibraltar. Voy a disfrutar. ¡Este verano de camping, a toda la cosa! Me han dicho que hoy aquí en Arenas de Rey están preparando una comida popular donde se va a juntar todo el pueblo. Y la verdad es que huele súper bien. Y eso yo también. Tengo que verlo. Madre mía, madre mía, ¿esto qué es? Buenas tardes, pues una amiga, caballero. ¿Que eres cocinero? Correcto. Soy profesor de cocina y actualmente he heredado el negocio que tenía mi padre de comidas populares a grandes cantidades de personas. ¿Grandes cantidades de personas? Porque aquí ¿cuánta gente come hoy de aquí? Ni más ni menos que 500 personas. Yo le he echado 60 kilos de sémola. Y ahora a continuación voy a proceder a echar el chorizo y la panceta que previamente lo he frito en el aceite. Y por último los pimientos. Y melón que voy a tener por ahí. Y meloncito, aquí lo tenemos. El melón algo para el verano. Fresquito, recién traído de la cámara. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Salud. ¿Eh? Oh, esa carita tan bonita. Pues mira, Antonio, te voy a pedir un favor. Dime. Que dice mi madre que yo no sé hacer de comer. ¿Cómo que no? Eso lo vamos a demostrar ahora mismo. Demuéstralo. Mamá. Que yo también sé de cojinar y no pa' mí solo, sino pa' 500 personas. Sarandonga, yo ya me encantan. Los platos. Ahí, ya llevamos dos, ¿eh? Para la alegría y buen cáncer, nos queremos como hermanos. Unos, dos, girantes, frente y otros. Mira, el café comiendo aquí. Vete ahora mismo de aquí. Venga. Todos respetamos, ay. ¿Cómo estás, eh? Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Y Sarandonga, en lo bueno. ¡Todo luego! ¡Todo luego! ¡Todo luego! ¡Todo luego! ¡Todo luego! A ver, que habéis pillado el mejorcito de la playa. En vuestra casita, aquí os guardan tres platos que me han puesto a mí también de camarero hoy. Venga, venga. ¿De dónde eres? Yo soy de aquí de arena. De arena de rey, ¿pero vives aquí? Aquí no, vivo en Barcelona. Me fui con 21 años. Yo me vivo cada año aquí al pueblo, a mi pueblo. Porque me tira, me tira mi pueblo y ya está. Y yo, si no vengo, me daría algo. ¿Qué tiene el pueblo tan especial para comer? Mira, mira, solamente con sentarme aquí en la puerta, comerme un bocadillo, aquí una cerveza, aquí en la puerta y regalar los jardines un rato, encantado. Al fin y al cabo, un pueblo es familia, ¿no? Porque hoy estamos viendo que sin ser nada estamos todo el pueblo comiendo juntos. Sí, esto es como si fuéramos familia. A comer familia, gracias, nos vemos, gracias. Hasta luego. ¡Fecuencia 5, toma! La 15, la niña bonita. San Juan, ¿cuál es la esperanza? San Juan, San Juan, ¿eh? Vamos a jugar con Mari. Vamos a repetirlo. Conoceremos, repetimos, repetimos, conoceremos, conoceremos. Yo creo que tú deberías comerte una ensalada. Yo lo voy a comer porque me jarte de pambao. Y es churro esta mañana. Pambao, dice. Un día cualquiera te puedes encontrar, brrr, estos pelos. Aquí hemos llevado a tener hasta 3.000 personas. Y ahora mismo tenemos un pueblo de... 500, 600 euros, más o menos. ¿600 euros? No. Habitante. El número exacto de capítulos que ha tenido el programa a toda costa. Pero no era verano azul. Eso, verano azul. Me era herido. Es que se ha olvidado. Cortamos. Cuando levante los brazos... Y con esto hemos tenido por hoy. Por favor no te vayas.